Al final, cuando queremos, no nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar, no nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo, no nos vamos a olvidar ¿Y sabes qué? ¿No? No nos vamos a olvidar Chiquita, mamá Todas las palabras, no nos vamos a olvidar Vamos a ver, tiempo, tiempo, para la música Para, para, para la música Para, no sé si usted sepa, pero yo toda mi pinche vida he cantado poniendo el pie aquí Si le desagrada, nos bajamos Hermano, hermano, los artistas somos nosotros Bájate, por favor Con permiso, muy amables, el señor no quiere que ponga el pie aquí Nosotros nos retiramos, muy amables Gracias de veras Guamuchil, gracias a nosotros Seguimos, claro que sí, seguimos, claro que sí Ok, carnal, carnal Un espacio así, breve, rápido Este, yo sé que nos sacamos de rollo por ahí de repente Pero me voy a decir algo Disculpas al ingeniero Disculpas al ingeniero de frente Disculpas al camarógrafo Lo que pasa es que yo toda la vida Y ustedes lo saben Tengo una mañita de cantar con la patita arriba Me dicen que baja el pie el muchacho que está por ahí detrás Yo no entiendo El equipo es nuevo Vengo, pongo un ule Pongo el pie Me falla el micrófono y le digo El micrófono está fallando Ya que bajas el pie, me dice Por eso me amputé Oye, yo voy a decir una cosa aquí Que me da mucho gusto Aquí, grandes amigos nuestros De los llaneros de los guamuchil Los nuevos llaneros Los Santa Rosa No, no, no